El Rey Vallenato 2024 Jaime Luis Campillo cumplió con sus compromisos musicales este fin de semana luego del accidente de tránsito que sufrió cuando se desplazaba por carreteras del Cesar luego de haber terminado un concierto en Pailitas. El artista se encuentra fuera de peligro al igual que el conductor quien presuntamente sufrió un microsueño cuando regresaban a Valledupar luego de cumplir con un compromiso musical en el municipio de Pailitas Cesar, el vehículo se salió de la vía y se estrelló contra unos árboles que desbarataron la defensa en el vehículo también se transportaban el también acordeonero Juan Padilla y Álvaro Carrascal, coordinador musical El Rey Vallenato hace parte de la agrupación de Rafa Pérez y venía a determinar una presentación para llegar a la capital del Cesar y tomar vuelo a Neiva para seguir con la gira musical Rafa Pérez, a través de sus redes sociales, envió un mensaje de tranquilidad asegurando que solo fue un susto Gracias a Dios mis muchachos están bien, están fuera de peligro, dijo el artista quien además indicó que iban en la camioneta desde Pailitas hacia Valledupar a tomar un vuelo con destino a Neiva Campillo se encuentra estable y fuera de peligro cumpliendo con sus compromisos musicales En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017